El Instituto Nacional Penitenciario ha confirmado la muerte del terrorista Miguel Rincón. Rincón, también conocido por alias Camarada Francisco, tras una larga enfermedad. A través de redes sociales informaron que el deceso fue a causa de un cáncer, mientras purgaba condena en este centro de reclusión de máxima seguridad. En la base naval, donde estaba recluido por ser uno de los principales cabecillas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, Rincón volvió a ser capturado por la policía en el 95, en el distrito de La Molina, tras fugar de prisión junto al principal cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos.